Música Buenos días a los que me están viendo Quiero disolver la duda sobre el video anterior Si es legal o no es legal Les voy a dejar claro algo muy En la ley 1310 de 2009 Salen las autoridades de tránsito Y las funciones de los agentes de tránsito Que también están contempladas En la ley 769 de 2002 Artículo 7 En ninguna de estas funciones Habla de que ellos son ayudantes de grúa Por ende, están cometiendo un abuso de autoridad Una extralimitación de funciones Y haciendo que funciones que no le corresponden Esto es debido a que La Procuraduría y los entes de control Como control interno y demás No están cumpliendo la ley a cabalidad Por eso los agentes Están o se salieron de control Porque lo que están haciendo Es violando la constitución política de Colombia La norma especial Y la ley que habla de las autoridades de tránsito O sea, lo que está haciendo La ley que habla de las autoridades de tránsito Y la ley que habla de las autoridades de tránsito Y las autoridades de tránsito Gracias.